El avistamiento de aves es un arte, necesita colores, formas y texturas. También necesita agua como las acuarelas o del sol para formar una escultura. En Colombia tenemos más de 1.900 especies identificadas, de las cuales existen más de 70 endémicas. Colombia es avistamiento de aves. Colombia es realismo mágico.